Seguimos en el liven, es momento de hablar de cultura. Para eso recibimos a Gonzalo Altí, el es gestor cultural. Bueno, trabaja desde hace muchísimos años en nuestro país. Ha trabajado en la Intendencia de Montevideo, en el Auditorio Nacional del Sodre. Y ahora está llevando adelante un nuevo proyecto que es Siembra Cultura. Y estarán desarrollando un congreso para todas las personas que desean informarse más sobre la gestión cultural. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Bueno, un gusto, encantado. Bueno, Siembra es algo nuevo. Sí, 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 es un emprendimiento, una idea, un sueño de construir un espacio de reflexión, de investigación, de generación de conocimientos. Para lo cual quedamos un pequeño grupo de trabajo y a partir de ahí surgieron algunas ideas. Y lo más concreto y palpable es este congreso en primera instancia de gestión cultural que vamos a hacer a partir del 6 de septiembre. Pero que no, o sea, pensamos que no va a morir ahí. La intencionalidad es no solamente que el congreso se haga todos los años, sino que a su vez podamos hacer temas más puntuales o específicos de acuerdo a la diversidad de los temas que tiene la gestión cultural. Y aportar un espacio que pretende ser autónomo, independiente y equidistante de la institucionalidad que existe, donde se hace mucha cosa vinculada a la gestión cultural. Lo comentábamos un poco antes de estar al aire, si bien vos trabajás en gestión cultural desde hace ya varias décadas, no es algo que frecuentemente se podía llegar a conocer como uno. Estamos nuevamente con Gonzalo Altil, estábamos hablando un poco de este congreso que estarán desarrollando vinculado con la gestión cultural. A partir de Siembra Cultura, que es un nuevo proyecto que él comenzó a desarrollar este año, bueno, que apela también a brindar herramientas para la formación en gestión cultural, ¿no? Exactamente, es un espacio que no existía, digamos, hubo una experiencia ya por el 2013 con el CLAE, que organizó un congreso internacional de gestión cultural, luego eso se discontinuó. Y bueno, nosotros llegamos a tomar un poco ese lugar, a ocupar ese espacio que no está ocupado en definitiva y hacía muchísimos años que no había un congreso vinculado al área. La expectativa nuestra es sostener ese espacio y darle una oportunidad precisamente de manera equidistante con las instituciones para que aquellos proyectos que hoy se están desarrollando tengan un lugar donde poder presentarse, darle visibilidad a muchas actividades que hoy se desarrollan y que son absolutamente invisibles, ayudar a mucha gente que por ahí, por la vía de los hechos y por la experiencia práctica, se fue formando, me dio los golpes o como pudo, bueno, ofrecerle un espacio para que se capacite o por lo menos que incorpore una lógica de vinculación en red y de trabajo mancomunado y bueno, y generar espacios también de producción de conocimiento, ¿no? Esa es la idea. Bueno, porque cada vez se toma como más en serio y de verdad que es una opción que se toma desde un lugar, muy profesional, ¿no? Como con seriedad de poder seguir como una carrera vinculada con la gestión cultural, algo que no pasaba hace, no tanto tiempo. No, 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 es relativamente nuevo. Las carreras de gestión cultural en Uruguay tendrán 10, 15 años, no mucho más. Sí, por eso. O sea, la cultura tal vez es una de las expresiones más antiguas que ha tenido el hombre. El país se destaca por tener buenas expresiones culturales y, digo, tener un buen teatro, tener un buen ballet, o sea... Sí, pero siempre faltó, o por lo menos es un poco una suerte de análisis que uno hace, ¿no? Muchas veces se ha mirado la infraestructura o el proyecto cultural en sí mismo y está muy bien, pero no siempre se ha mirado la parte de la gestión. Entonces, a veces viene muy por detrás el proceso de gestión y eso hace que tarde o temprano los procesos vinculados a la infraestructura o al proyecto artístico tenga sus problemas. Y es tan importante como lo otro, ¿no? O sea, saber gestionar bien, hablar de eficiencia no está mal, hablar de eficiencia en cultura. Claro, eso te iba a decir porque en realidad... Calcular los presupuestos. Claro, tenemos como una idea de que acá tenemos muy buenos artistas y de verdad que los tenemos, pero que es muy difícil poder vivir del arte. Exacto. Es muy difícil que una persona que se dedica, por ejemplo, al teatro o a la danza o a la música pueda vivir exclusivamente de eso. Y bueno, de la mano de la gestión cultural tal vez se pueda revertir esta situación. Y por lo menos se profesionaliza más esa gestión y no la remás tanto de atrás. Por lo menos en algún caso podés llegar a generar proyectos sustentables y eventualmente puedas vivir de eso. Es un mercado pequeño el nuestro y definitivamente hay una lógica económica que no es sencilla de sostener. Pero teniendo esa realidad, cuanto más eficiente sea tu trabajo, obviamente los resultados económicamente van a ser mejores. Sí, también es interesante que hay, por un lado, fondos nacionales a los que uno puede aplicar y también fondos internacionales. Absolutamente. Entonces, tener el conocimiento de eso creo que es una gran puerta de entrada. Y bueno, son herramientas, ¿no? Uno tiene que ir conformando cajas de herramientas para distintas cuestiones y es como tú decías, muchas veces el artista en sí mismo es el propio productor y a veces no está bueno eso porque en definitiva no está ni en un lado ni en el otro y por eso la profesionalización de la gestión cultural le va a facilitar el trabajo al artista y a su vez le va a mejorar la visibilidad, el proyecto económico, la producción en sí misma del espectáculo. Ya no es un solamente subo al escenario y toco la guitarra, no, es un show donde hay gente que va a pagar una entrada, hay que vestirlo de alguna manera, o sea, hay un montón de aspectos que hacen a la riqueza, incluso dentro del Congreso abordamos además aspectos vinculados a la recreación, al deporte, porque también es parte del proceso cultural de todas las comunidades, ¿no? Y nos parece bien, o sea, es tan amplio el espectro que conformamos cuatro mesas como para darle un poco de orden a los temas, ¿eh? Uno de ellos es, por ejemplo, la generación de empleo y la precarización que tiene, ¿no? El otro son los grandes mundos vinculados a la gestión cultural y ahí vamos a tener visitas de la directora de Cultura del Estado de Río Grande do Sul, en vía online vamos a estar con el director del Teatro de Tenerife, van a venir de Buenos Aires de un programa que se llama La Nuestra, que es de fútbol comunitario y feminista vinculado a la Villa 31 de Buenos Aires, o sea, y además una multiplicidad de presentaciones ligadas a situaciones de gestión en 33, en Paisandú, en Río Negro, en Canelones, con la idea de tener propuestas o análisis vinculados a la democratización del acceso a servicios culturales y a proyectos concretos tanto del ámbito público como privado. Este es un congreso que va dirigido, bueno, a personas que de repente ya trabajan en gestión cultural, que hay un montón de gente que es autodidacta, porque pasa muchísimo, y que quieren, bueno, encontrar esas herramientas para profesionalizar aún más su tarea, pero también para personas que no tengan ningún conocimiento. Es abierto, es totalmente abierto, o sea, no tiene ninguna condición previa para participar, salvo el aforo de la sala Gamacua, que ojalá se llene, pero en definitiva apostamos a eso, a que el público, así como es tan diversa la gestión cultural, el público sea lo más diverso posible para la llegada de este miércoles. Bueno, este va a ser como el lanzamiento un poco de la propuesta académica que tiene Siembra. Después, ¿la formación de cuánto puede llegar a ser? ¿La formación de un gestor cultural? Sí, de un gestor cultural, sí. Y depende de la profundidad. Hay cursos que son de dos años, hay licenciaturas de cuatro años, hay cursos pequeños de formación vinculados a determinadas formaciones específicas de determinados temas, o sea, depende de la profundidad que sea. Pero la intención de este congreso es no entrar hoy en un sistema de profundización de los temas académicos, sino más bien un punto de encuentro y de relanzamiento del trabajo en red. De ahí veremos definitivamente si podemos avanzar en alguno de estos caminos también. Y también es una linda instancia para conocer gente que realmente está... Exacto, conocer las experiencias, intercambiar. Experiencias o gente que está con los mismos intereses, encontrar allí puntos en común para poder generar... Soluciones a los mismos problemas y demás. Exacto. Está bueno. Bueno, ¿cómo hace la gente para informarse? Por un lado de siembra y por otro lado de este congreso. ¿Cómo se adquieren las entradas? ¿Cómo se trabaja? Exacto, las entradas se adquieren a través de Red Ticket y a través de la página de Sala Camacuá está la información correspondiente al congreso. ¿Y qué costo tienen las entradas? 800 pesos. 800 pesos. Que bueno, como toda plataforma de etiquetera puede comprarse con cualquier tipo de tarjeta de crédito o lo que fuere. El congreso es todo el día del miércoles 6, desde las 10 menos cuarto de la mañana a las 18.30, 19 horas, según cómo termine. Va a ser un congreso que va a tener, además de esas cuatro mesas, aspectos performáticos, gente que va a participar como expositora, pero también va a hacer alguna performance artística. Ah, qué bueno. O sea, va a ser dinámico y va a ser interactivo. O sea, que aspiramos a que sea entretenido, además de académicamente correcto. Bien, de alocaciones en la Sala Camacuá, como decíamos. Exactamente. Bueno, Gonzalo, quedan todos invitados. Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto recibirte.